En la casita infantil, los niños disfrutan la merienda. Ellos forman parte de un primer grupo en adaptación para el ingreso en el venidero de septiembre. Empecemos con el grosor de los niños, tenemos que readaptar los que ya tenemos adaptados y comenzar con los demás. Pero es un proceso rápido, porque bueno, a diferencia del círculo infantil, lo estamos haciendo más agilizado para que rápidamente los niños ingresen aquí. Todos los beneficios en cuanto a educación, porque el personal que está aquí es un personal preparado, con años de experiencia, somos educadoras de círculos infantiles y llevamos todo el proceso que se lleva en un círculo infantil, todos los procesos tanto de sueño, de actividades programadas, de actividad independiente, de juego, con todo lo que lleva un círculo infantil. Para el 22 de julio está previsto el estreno de esta bella instalación, que dará respuesta a un viejo reclamo de las madres trabajadoras del sector educacional. Humberto Arzuaga, en directo.